El actor y youtuber mexicano Alan Estrada, mejor conocido por su canal Alan por el Mundo en YouTube, siempre ha sido reservado cuando se trata de su vida privada. Sin embargo, esta mañana sorprendió a todos sus seguidores en Twitter al anunciar que es gay. Estrada se dedica a compartir sus viajes alrededor del mundo, además de compartir con sus millones de seguidores algunos datos curiosos de los lugares a los que viaja. En su carrera se le llegó a relacionar con una actriz mexicana, pero ambos lo negaron. Alan Estrada recurrió a sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores y compartir uno de los aspectos más íntimos de su vida personal, su homosexualidad. Su amiga Regina Blandón ha aparecido en múltiples videos de su canal de viajes, incluso se llegó a pensar que eran pareja. Los dos actores han compartido viajes en Los Ángeles, California, dentro del parque Disneyland, hasta se han ido juntos a China. Sin embargo, ambos llegaron a desmentir los rumores aclarando que solo eran buenos amigos. Ahora esto ya ha quedado más que claro.